Esta noticia es importante darla a conocer a través de nuestro canal, teniendo que ver pues lo importante que es en el tema informativo para el norte y que esto tiene implicaciones a nivel mundial. Pues efectivamente la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó formalizar la investigación del juicio político a Joe Biden. El contexto informativo dice que la Cámara de Representantes del Norte ha aprobado este miércoles por 221 votos a favor y 212 en contra una resolución para formalizar una investigación de juicio contra el presidente Joe Biden. Recordemos que la semana pasada la republicana Kelly Armstrong presentó la resolución que buscaba formalizar la investigación para destituir al mandatario. El documento pide a los comités del Poder Judicial de Supervisión y de Medios y Arbitrios que determinen si existen los motivos suficientes para acusar a Biden, a quien ha venido investigando por supuestamente beneficiarse de las actividades de los negocios en el extranjero realizados por su hijo Hunter. Según los congresistas republicanos que han liderado la iniciativa, esta decisión les dará mayores poderes para reunir pruebas que podrían demostrar la supuesta participación del inquilino en Casa Blanca en los casos que ya se han mencionado de manejos de dinero público y sobornos mientras se desempeñaba como vicepresidente durante el mandato de Barack Obama en el año 2009 a 2017. Según lo que ha dicho el congresista republicano Russell Frye en su cuenta de X, ha dicho que ahora es la investigación del juicio político que está oficialmente autorizada por la Cámara que podremos traer testigos relevantes que se han negado a comparecer y reunir documentos adicionales que no se han presentado, indicó el congresista en la cuenta de X. Luego de estos resultados de la votación, Biden acusó a los republicanos de la Cámara perder el tiempo en un truco político sin fundamento y asimismo desacredita las acusaciones en su contra en lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los norteamericanos que se centran en atacar con mentiras, es lo que ha dicho Joe Biden tras conocer esta información. Hasta el momento, los promotores de la investigación no han aportado pruebas directas de hechos ilícitos cometidos por Biden. Por otra parte, si finalmente la Cámara vota a favor de la destitución del presidente, es poco probable que esa resolución sea aprobada en el Senado, controlado por los demócratas. Es lo que por el momento están diciendo comentaristas occidentales y es una de las noticias importantes que tenemos en las últimas horas, así como también se tienen de momento lo que son las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su declaración anual a los medios internacionales, que ya lo tendremos también aquí en nuestro canal.